dj xx ok google vamos a parar aquí ok google for the minute time así que second timer for 40 minutes second time no no just one time it's that google stop ahora no quita nada santo cielo que está haciendo esto ahora aquí y tampoco se puso a caminar uy santo cielo qué pasó aquí con google ok google stop the alarm all right your alarm on weekdays at 9 30 am is cancelled no ok ok google stop the timer ok i'm stopping any alarms and timers that are ringing on your smart home devices uy dios mío esto está en locura vamos a ver si lo puede cancelar nada tampoco se echa a andar bueno trujillo cuéntame 35 minutos estás escuchando 35 minutos calcúlame 35 minutos para no pasarnos con la red así que tenemos que alguien que me diga si me están escuchando correctamente vamos a pj xx vamos a arreglar la gráfica que cada vez que me siento con alumno encuentro que las gráficas están al pedo esto no se puede poner al pedo este es el instrumento de trabajo tenemos que buscar que el instrumento de trabajo esté operando correctamente gracias a dios está recibiando esto así que pj xx y que tiene mal pio que siempre le digo cristianamente a todos que no entren los hay pio porque no hay cristiano trujillo llora cuando sucede en estas cosas no llora de verdad sino sufre este este colombiano lo voy a dejar sin pelo en la cabeza ok él sufre cuando cuando ven estas frutaciones no está dentro de mi scan voy a buscar a mi scan no está dentro de mi scan porque mi scan en este momento dice máximo 20 dólares estaba en 265 dólares lo bajé a 45 lo bajé 65 a 45 lo bajé a 15 ahora yo subí a 20 volver o ver una dama así que hay que tener mucho cuidado no quiero meterme ninguna de 40 ni de 35 ni por nada porque nada más le dije al operador cristian botón que tienen que mirar para él haz y el vi 35 centavos donde van a comprar en qué momento ustedes deciden si están pidiendo están vendiendo a 35 36 y están aceptando la compra 34 4 cuánto hoy man 35 36 dios mío que locura menos 34 y qué hora de las 2 y 41 34 01 un dólar 35 entre el as y el bikini entra ahí en el vídeo que se hizo hoy estábamos hablando en el momento que estábamos hablando diciendo mira esto la vela hizo un flash de casi 45 centavos 57 centavos un trujillo se pone la mano en la cabeza y se pero si tocó me está las no se puede esto hay que hace un par de semanas yo enseñé aquí un analista diciendo ok google 30 minutos 30 minutos 30 minutos and that's starting now qué bueno estamos allá enseñaba una nota de un analista muy famoso en wall street diciendo vamos a ver ahora días muy extraños días muy extraño no podemos estar aquí mariposeando con un mercado salvaje si ya sabemos que podemos abrir largos y cortos y si no nos conforma y si no tenemos una conformidad porque ustedes ven cómo está esto bedú 77 por ciento hoy dios mío miren esa miren ese ahí pío cuando ustedes entran en el romanticismo de un alpío y en cuestión de minutos horas se desploma la vida que ustedes pretenden a dónde quieren llegar a durar en este negocio 36 años como el viejo este o tres días ustedes tienen que perdurar ustedes tienen que tener una una disciplina autodolsa máxima yo quiero comprarme las bollines pero no puedo ahorrar lo que cuesta en la bolline en tres días necesito cuatro años voy a ganar en cuatro años el costo de una bolline voy a ganar en cuatro años el costo de una bolline para hablar bobería no yo no me compraría nunca un la bolline que me costaría cuatro mil quinientos siete mil dólares mensuales de seguro nada más pero bueno yo quiero que ustedes observen esto es lo mismo que la opuesta donde está billi billi xx no podemos porque de pronto cuando más estás comprometido emocionalmente con tu victoria viene bedú y te y te mató cuánto cuántas por cuántas personas se han asesinado por luna cuántas personas se han asesinado por luna dieciocho treinta y ocho ciento veintiocho trescientos cuarenta y cinco quinientos setenta y uno que vieron la vela de salida y no huyeron de luna pero tampoco abrieron un corto de ciento veinte a un dólar que se hubieran hecho una millonada porque el cerebro humano está sentado en que nada más tenemos que comprar y comprar barato y vender carlos y cuando ya llega el tope todas las cosas tienen un tope todas las cosas tienen y yo quiero que ustedes comprendan todas las cosas tienen esto todos los fondos de inversión tienen un indicador que se llama 52 semanas a la baja y 52 semanas a la alza nunca falla nunca falla si tenemos no vayan a buscarla pensando que un día va a aparecer la alza ok porque esas son las más irreverentes se quedan ahí abajo quince años y empiezan a construir cincuenta y dos semanas vamos a imaginar que cuatro cuarenta y nueve la baja y empiezan a estar entre cuatro cuarenta y nueve y cinco trece por quince años y se quedaron ahí abajo o tienen 52 semanas a la alza cinco dólares tres sesenta no 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 cuando una persona se pone enferma lo único que le falta es el proceso terminar antes de morirse cuando una persona tiene está cerca de la muerte sufre de los sueños gestos de 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 memorilia de la familia de su abuelo que murió de su tío que murió de la hermana empieza a tener sueños retórico así crónicos de la familia y los amigos y la pérdida de los amigos esas son indicaciones de la persona va a fallecer según los estudios así que la persona que esté teniendo esos sueños vaya al médico porque algo está pasando con su cuerpo porque los médicos hablan así hay médicos que se especializan en eso por ejemplo en los hospitales rusos hace como diez años quince años el gobierno obligó que entre las dos y las cuatro de la mañana tiene que estar en el piso un médico porque la mayor el mayor nivel de muerte en un hospital se produce a las tres de la mañana así que tiene que estar un equipo completo disciplinario despierto no una enfermera mirando y de pronto se complicó y el médico llega dieciocho minutos después porque está en el primer piso no el gobierno ruso dice usted me pone aquí un médico un médico en este piso a las tres de la mañana después a las cinco que se vaya a dormir eso existe en Rusia uy aquello es una dictadura y aquello pusieron a partir de ahora en preescolar clases de finanzas para todo el mundo desde preescolar hasta el último nivel de estudio que usted esté usted va a tener que aprobar la asignatura de finanzas no importa si es medicina si es biología si es papita frita lo que usted está estudiando hay una asignatura que se llama deporte música idioma segundo y finanzas mandatorios porque ahí es mandatorio desde el primer grado música el instrumento cuál es que te gusta pues ese que vas a estudiar el idioma qué idioma te gusta ese es el que vas a estudiar mandatorio obligado en la dictadura las dictaduras son malísimas dicen la gente que es una dictadura aquello así que eso es lo que tenemos que hacer porque después ustedes no entienden que en cinco minutos se pueda producir este comportamiento cinco minutos porque están enganchados emocionalmente que abrieron un IPO y se hicieron rico rico y miren lo que les puso así que vuelvo a repetir no entren en los IPOs porque los IPOs porque los IPOs que dan dinero son quién quién es el único que hace dinero en el IPO la empresa la empresa la empresa porque la empresa el momento esto todo lo que vendió la compañía este día hoy santo cielo que es que la bobería esta me sale con un palito flaco todo lo que se vendió el primer día es para la empresa a partir de ahí la empresa se limpia las manos como once piloto y lo que ustedes sufran ahí es responsabilidad de ustedes a ellos no los afecta en lo más mínimo ok tienen que comprender así es esto así que los únicos que ganan ahí son las empresas y el único operador que gana ahí son los expertos que saben cuándo abandonar la posición porque esto no hay manera de hacer corto no te permiten corto en un IPO hoy voy a entrar en el corto me dice rico no ahí cada cual que estuvo entrando comprando vendía nada más desde el primer momento que estaba comprando yo estaba vendiendo en cada vela porque la próxima vela seguía bajando así que no entren en B, G, X, X como me pidió Brotón emocionadamente o como me pidió Franco Pizarro no, 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 no se ve muy bonito a la alza a la alza no se pone la línea arriba señores se pone abajo se pone abajo ok ahora abran los micrófonos me quedan veintiún minutos qué es lo que quieren hablar qué quieren hablar qué quieren revisar qué quieren que les explique hola profesor a ver déjame subir el micrófono a ver dispara es José Segura que le está hablando en este momento yo hablé, bueno le mandé un mensaje este me mandó un mensaje para solicitar el el servicio de Trujillo y no no he recibido respuesta sobre eso Trujillo porque yo te mandé a el aviso de y usted no ha respondido todavía eso Trujillo te mandé José Segura hace como una semana ya revisen no, no me revisen no me revisen tu libro de contabilidad falló José Segura José Segura me pidió eso vamos a ver es cierto le dijimos que hiciera bebés jajaja así que no sé cuándo fue mayo 15 tres días atrás o mayo 11 si es mayo 11 te aprieta una oreja José Segura él va a contactar contigo hoy ok, gracias así que otra persona que quiera hacer una pregunta o sepen pueden preguntar hasta de educación sexual Buenas tardes profesor Renato Lozano solo para decirle que ayer las 90 transacciones que hice fue en Beru por si acaso sí, sí ayer hablamos de eso de que tú habías tenido un día de 5.419 dólares no se me olvida eso santo cielo eso no lo ganó ni Ross Cameron así que aquí viene algún alumno ya me avisó que Alex González subió la entrevista ahí está la entrevista no se escucha profesor no se escucha profesor no se escucha profesor así que así que véanlo después son dos partes yo me sentí feliz porque ahí ustedes ven la diferencia de una persona que puede tener un criterio a favor o en contra o puede estar no muy apegado a lo que nosotros hacemos pero es respetuoso en cambio el otro personaje Rafael González Bautista el demonio de Tasmania el botonzo que voy a hablar algo quiero que ustedes entiendan cuando yo llamo en su capítulo el botonzo español es porque él usó contra mí el cubano ni tan siquiera me puso un sustantivo porque el sustantivo es lo que diferencia la expresión racial o discriminatoria y tuvimos hoy la experiencia de un alumno español que se sintió ofendido porque puse el botonzo español y le di una versión de lo que yo pensaba y le expliqué por qué usaba esa expresión contra esa persona y encontraba incongruente y después me senté con 12 alumnos que son españoles y le pregunté apague el micrófono apague el micrófono y les pedí a ellos que fueron honestos y se sentían eludidos por mi comentario de botonzo español y me dijeron no, sabemos la historia y sabemos la metáfora que usted quiso emplear pero sabemos que usó el sustantivo así que lo que me siento frustrado de la entrevista es porque en esta semana he pasado por tres tipos de micrófono y el micrófono ese día era inalámbrico y no sé qué le pasa que a los diez minutos se aleja o la voz supera Trujillo trata de explicarme al final llegué le corté las patas pasé a un micrófono ayer de esto ya ustedes ven que no tiene micrófono porque la voz salía totalmente electrónica y ahora tengo la maravilla de un alumno que me envió un micrófono dos dos que no lo había usado y me arrepiento no haberlo usado porque es tan bonito que lo tenía puesto de adorno en la sala en el piano y ya yo dije santo cielo jodí el adorno ya tuve que traerlo a la mesa y la mesa mía está llena de cable porque ya no puedo confiar en nada inalámbrico porque se arruina la calidad pero bueno fuera de los momentos que se pierde el sonido que son 38 Dios mío no no 38 pero son como 15 25 ahí hay hago una una narrativa de lo que él estaba interesado los invito que no lo vean sino que lo escuchen yo lo escuché me gustó como como quedó fuera de las deficiencias en el micrófono y él hace las entrevistas donde ambas personas aparecen en pantalla pero como este neurodivergente siempre trata de buscar una solución diferente a las cosas usamos el sistema de Google Meet y cuando él vio el final el resultado final encontró que quien habla es el único que sale en pantalla y él dice pero santo cielo que es esto pero una persona muy compasiva dijo no importa así mismo lo vamos a presentar de todas maneras el 90% de las personas oye las entrevistas no la no se sienta a ver la misma la cara ahí una hora porque sus entrevistas son largas eh vamos a mirar para atrás su canal vamos a buscar su canal eh sus entrevistas como observan son videos sus entrevistas son de este una hora treinta y ocho todavía falta otra porque fueron tres horas sus entrevistas son largas con operadores personas que empezaron empezaron de una manera eh muchas cosas ya he visto ya eh varias entrevistas eh voy a ir viéndola poco a poco pues son largas eh sobre todo cuando estoy conduciendo porque se pueden oír perfectamente tienen una buena calidad de sonido no la mía que tiene fallos en algunos momentos casi siempre en el momento más importante es el santo cielo no entendí lo que dijo esa es la diferencia entre un neurodivergente y un una persona normal eh así que eh mírenla búsquenla eh ahora mismo como tenemos los mercados hoy santo cielo que le está pasando a esto bueno sabemos lo que le está pasando a los mercados me quedan trece minutos miren por donde va un trillón ciento treinta y tres un trillón ciento treinta y tres su un daño del tres por ciento superior al tres por ciento en el Black Tuesday en el Black Tuesday tuvimos una pérdida que empezó el lunes y yo estaba presente en el piso del cinco superior al cinco por ciento o sea fue algo desastroso para la época calculen que la época la pérdida en dólares fueron de quinientos cinco billones de dólares y ahora estamos en un trillón ciento treinta y tres como ha cambiado los tiempos como se ha evaluado demasiado este mercado solamente en el Nasdaq quinientos ochenta y dos billones y aquella vez que fue un espectáculo escandaloso que mató muchas familias fueron más de quinientos cinco billones aquí no más tenemos quinientos ochenta y no pasa nada se están matando gente porque hay gente que está perdiendo todos sus a ojos así que como consecuencia de todo esto vamos a tener vamos a tener enormes impactos en los negocios el petróleo cayendo porque las reservas de inventario de la o sea los inventarios de la receta de petróleo del gobierno que se pensaba que estuvieran más bajo no están tan bajo porque ellos están vendiendo petróleo de la receta para poder apoyar el intercambio o sea la refinería para que produzcan gasolina ahora están volviendo a retomar las negociaciones con venezuela señores venezuela venezuela yo quiero que ustedes comprendan el nivel de diotez de un país que se supone que es el más rico del mundo porque es muy inteligente vamos a pensar que no es porque sea muy violento venezuela es uno de los países más increíbles hay dos países muy increíbles en el mundo méxico y venezuela los niveles de los niveles de riquezas que tienen cada uno es impresionante es impresionante yo quiero que ustedes entiendan en venezuela observen venezuela vamos a decir que venezuela tiene vamos a buscar acá venezuela esto es venezuela ahí al lado de colombia compite colombia es muy rico santo cielo pero ahí están las reservas de petróleo probadas certificadas más grandes del planeta tierra las reservas de agua dulce subterránea más grande de la tierra las reservas de petróleo certificada más grande de la tierra las reservas de muchos minerales más grandes de todas las certificadas más grandes de la tierra ya no sé qué lista allá hay tres estados tres provincias que esas tres provincias tienen más riqueza que todo el planeta es un país súper rico pero tiene un producto que no se pronuncia siempre se me olvida lantano o pantano alguien recuerda cómo se llama ese mineral esmeralda todo tiene las cosas más increíbles y la geografía es tan increíble como la colombiana increíble tiene reserva vamos a buscar ayuda nuevas reservas de minerales minerales de venezuela vamos a ver si aparece el nombre de y las mujeres más hermosas que hay después de la argentina a ver vamos a ver si aparece algo aquí 12 mil millones de toneladas de oro los santos cielos dios mío cuatro millones de toneladas de níker aluminio cobre zinc plomo y manganeso vamos a ver qué otro a ver vamos a ver porque es un nombre emirales de color verde oscuro como que quentobita de que el nombre no es otro vamos a ver si aparece cobre como iron porque este producto es lo que va a salvar al planeta este producto que tienen las reservas más grandes del mundo las reservas más grandes del mundo tierras raras titanio rodio níquel queseterita están viviendo sobre un grafeno no es grafeno es lampano tampano es algo así que suena así extraño tantalí 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 no no es eso no no es eso es una red es un mineral cortán santo cielo cortán 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 está vinculado con todo lo que vea y todo lo que ustedes oigan o escuchen de tecnología avanzada y los venezolanos tienen las mayores riquezas y reservas de cortán del planeta y ahora finalmente el gobierno imperial americano mi gobierno está volviendo a negociar para poder permitir eliminar las sanciones contra venezuela devolverle los activos restaurar las cosas que tenían que había mantenido a un mercado en expansión y de forma estable así que estas son las cosas que no se explican como el enterprise freedom enterprise libertad empresarial que como papagayos decimos que es lo que fundamenta el capitalismo y de pronto destruye y crea maniobras que destruyen el mercado claro con el objetivo fijo y vivo de que y volver desde cero pero todos esos que crearon las condiciones todos esos que crearon las condiciones de derrumbe invirtieron en el mejor de todo los fondos de inversión dinero en cash cerraron cerraron posiciones vendieron los máximos se quedaron en el excel con su dinero en cash vieron que se desplomara como hizo un baron bofe en la caída del 2008 y era el único que tenía cash porque el animal había vendido sabía lo que pasaba sabía la burbuja inmobiliaria y lo vendió todo antes que cayera y en algunos fondos hizo cortos criminales que acabaron con el mercado todavía más porque él es un criminal de cuello blanco que no le ponen una multa de tres millones de dólares como se lo pusieron al señor ross cameron así que alguna pregunta nos quedan seis minutos señores alguna pregunta alguna pregunta alguien que quiere hablar sobre algo alguien que quiera trabajar sobre algo tgi tgi miren cómo se movió hoy tgi habíamos hablado de un alumno que estaba hablando observen cómo 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 esa condición tgi las personas estaban muy enamoradas de tgi miren ese corto miren eso hay gente que está en corto miren eso miren el tgi miren el tgi vamos a ver cuarenta minutos santo cielo lo que siempre le hablo que la palabra mágica en este negocio se llama palabra mágica en este negocio destruye destruye a todo el mundo o destruye se llama las guías las guías ok las guías nadie podía haber estado operando con ella antes de ese reporte y hubo alumnos que operaron con ella muy pocos pero hubo muchos millones de dólares invertidos ahí en este comportamiento y esto como se explica en este comportamiento la noche anterior miren cómo terminó miren cómo terminó ella miren y a las siete y cuarenta y siete aquello se derrumbó como una paloma volando ok esto fue esto que ustedes vieron acá se le llama ataque de pitirre el pitirre es un pajarito que es el tamaño de un dedo mío es un pajarito chiquitico uno de los pocos pájaros chiquiticos que pueden volar a dos kilómetros de altura y montarse sobre la cabeza del águila y matar el águila con un picotazo en la cabeza un y matan el águila un animal que sus alas abiertas son dos metros y viaja como un cohete busca ese nave espacial se le monta aquí en el cuello le hace así y lo mata eso es un ataque pitirre la mataron y con ella se fue todo el mundo todo el mundo no se puede operar con los una compañía que va a reportar ganancias usted invierte donde mejor sabe porque si aquí hay un aumento aquí hay un impacto positivo aumenta a primer momento 5 6 7 8 por ciento no es para nada esperen salgan vendan ante el reporte a que salte ya si hay una fiesta que perdiste un 6 9 por ciento porque después va a subir 15 20 30 por ciento más pero en un término de un y otro trimestre no es para tanto estos niveles no son para tanto pero esto sí como caen caen el 50 por ciento pero sí como un zapato que se cayó del closet así que hay que tener un objetivo en la vida que se llama y ese es el concepto que yo quiero que desde mi laboratorio hasta el alumno más nuevo que aprenda este concepto que se llama sobrevivir hay que sobrevivir este negocio hay que ir trabajando con una meticulosa y meticulosa observación microscópica usted entiende yo no sé qué hacer a mí me yo tengo un sentimiento a mí eso me afecta mucho a mí me afecta mucho no quiero la consideración de ustedes a mí me afecta que alguien me diga usted tiene que cambiar el contenido mejorar su contenido no se puede decir otra cosa cuando yo me paro aquí le explico a ustedes cómo funciona este negocio se los digo no sé si otra persona tendrá otra palabra otros conocimientos otra escuela otro léxico más financiero no me ha servido usar mucho los léxicos financieros con personas que no tienen background financiero porque terminan no entendiendo pero ya yo no puedo hacer más así que aquellos que me recomiendan en especial el rafael gonzález bautista que cambia el contenido que no sirve ya no puedo hacer nada ya es tu ley ya es tu ley vamos a enseñar algo porque es que el el tarado de tiene una una vamos a ver algo aquí vamos a ver algo aquí vamos a ver algo aquí vamos a ver un minuto vamos a hacer algo aquí vamos a hacer algo aquí a a vamos a ver dónde está arranqueada mi cuenta en la internet ok qué vamos a ver cómo se mide esto o se mide así fácil vamos a ver vamos a vamos a vamos a a postear algo cualquier cosa no es nada del otro mundo vamos a postear un file pequeñito vamos a decir que vamos a postear vamos a postear si aquí no sé qué porque aquí vamos a postear este este fichero otra vez no lo vamos a postear pero vamos a a a ayudar stop vamos a esperar que cargue vamos a coger el chequeo de copyright siempre lo hago para evitar el inconveniente y voy a escribir y voy a escribir mi 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 hasta jesús navarrete cuánto tiene mi hasta 10 millones de bill si el querido amado en su casa a la hora de cenar exclusivamente tiene 10 millones de view en su hasta que me lo enseñe pero ese tiene 10 millones de bill 10 millones así que si él tiene algo mejor que eso que lo enseñe si él tiene en google search review de negocio más de 10 millones de view por las fotos que yo posteo en esa porque ustedes no pueden encontrar es público tengo más de 10 millones de view en las fotos y review que hago de negocio en los estados unidos cuando viajo si él tiene eso bienvenido de negocio y si él tiene en su cita 166 mil seguidores y un millón doscientos mil like que me lo enseñe y si tiene una cuenta de google que tiene cuánto es mi registro cuántas personas siguen esta cuenta yo no puedo ser más nada cuánto es 16 mil seguidores no puedo ser más yo no compro seguidores yo no tengo aquí una sola cuenta falsa él tiene 38 de las 500 que enseñó porque solamente bajo su nombre tiene como nueve hoy me atacó con nueve y todo el lenguaje era casi prácticamente escrito por la misma persona así que yo no puedo así que yo no puedo ofrecerle a ustedes mejor contenido así que el que rey que aquí no pica ya él quedó dañado no puedo cuánto es instagram cuánto tengo en instagram abrí instagram señores hace tres meses cuatro meses dónde está instagram acá yo no sé yo no reconozco ni el icon de instagram cómo se llama aquí esto qué sé yo instagram 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 ahí mi profile mira mi hija con mi perro viejo my profile cuánto está mi instagram que lo abrió mi hija mi 429 past 22.000 seguidores intenten hacerlo intenten poner cosas y poner cosas y de pronto intenten tener en tiktok cuántos vídeos tengo ya en tiktok cómo se busca eso no se busca acá cómo se busca esto yo análisis yo análisis yo análisis hoy no está transmitiendo así que si él piensa que yo puedo mejorar esto si yo quisiera mejorar esto quisiera mejorarlo pero no para él bioanálisis vamos a ver cuánto tengo siete días vamos a poner aquí un año vamos a ver cómo se llega un año no sé cómo se llama esto mayo cómo se llama esto vamos a ver marzo 19 que es todo lo que pone hemos perdido mucho porque ubicamos muy poco al 17 vamos actualizando 208 205 mil views y caímos un 44 por ciento sea en condiciones normales trabajando la cuenta que ahora trujillo está trabajando más pobrecito o que no puedo partir los vídeos no se hacen él lo sabe hacer muy bien el producto final se llama cristian trujillo contenido donde como yo la cantidad de vídeo que tengo puesto aquí porque me pidieron borrar seis mil vídeos y el día que borré seis mil vídeos me quedaron once mil cuatrocientos vídeos y he seguido fabricando he tenido días de producir 200 vídeos de un día y no produzco más porque nos roba tiempo para trabajar pero si él quiere que yo cambie el contenido y mejore el contenido que me hable en chino porque está hablando de ruso y por suerte entiendo el curso así que y señores alguna cosa que quieran revisar porque ya tengo que apagar la clase alguna idea no oigo trujillo el tiempo se acabó de esta clase por eso no ya no puedo ya no ya estoy agotado ya porque solamente desde que me levanté por la mañana he estado vinculado a alumnos y a tía y aquí en botón ya todo no puedo si yo no puedo ofrecerle más yo no le estoy mintiendo yo no le estoy ocultando así que no pregunto no hagan esas preguntas cuando un alumno dice hay clase a la noche significa que emocionalmente me ha dado sentirse yo soy un neuro divergente es una acción me re me 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 castiga eso porque entonces si no entiendo como una queja yo en los neuro divergente la diferencia entre usted y yo es que yo a las cosas le doy una solución diferente entiendo las cosas diferentes así que cuando un alumno me escribe en mayúscula yo no sé leer no se puede leer ni para una persona normal todo en mayúscula porque hay palabras que no se pueden no se pueden pasar por alto su diseño como la de y la de minúscula no ustedes no pueden leer rápidamente no puedo estar aquí tres horas leyendo un mensaje de 15 palabras mayúscula esto tiene que ser rápido no se entiende en los euros divergentes no entendemos entre la o y el cero no entendemos no lo aleguemos tengo dos letras que no reconozco por eso se me hace muy difícil el idioma inglés pero no el francés ok ustedes pueden decir montreal yo digo mongeal porque el defecto que tengo con la r me ayuda en el francés pero no me ayuda en el en el inglés porque mi cerebro no la reconoce no es una letra que reconozca y la pueda reproducir no reconozco esa letra así que estoy lleno de defectos pero cuando usted me dice vamos a tener clases significa que usted no está pendiente del canal de las clases el vídeo el canal de las clases en vivo es donde ustedes reciben todas las notificaciones notificaciones que en este aviso 170 personas nada más miraron y ahí tiene que haber 741 personas están autorizadas en ese canal ok 170 personas nada más vieron el aviso 170 menos 741 571 personas nunca están viendo las notificaciones de la escuela y yo no puedo ser más librería de entrenamiento librería de entrenamiento tenemos 3874 personas cuántos vieron esta clase esta clase 152 el aviso de verus de rotón ok canal las velas 3118 personas cuántos vieron este este pdf de las velas 557 menos mal alumnos nuevos cuánto vieron algunos nuevos que hambre tengo 173 dólares la notificación de este alumno de su configuración de pantalla ok 415 este es la cosa más importante que es la distancia que tiene que ver tiene que ver entre una computadora entre un televisor y una persona que siempre estamos diciendo mantengan la distancia al menos un metro y no me confundí no me equivoqué porque es exactamente lo que dice un metro yo recuerdo no este tipo recuerdo hacer eso cuando estaba trabajando en la oficina que el diseño de recursos humanos siempre estaba muy preocupado y mandado las no nos tiene que alejar tiene que alejar ok porque es la tarea de las personas de recursos humanos en esta compañía así que ya tengo que terminar la clase cuídense yo no puedo ofrecer mejor contenido sí yo no puedo o